¿Un monto a la bandera? No, 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 no. Es el monumés, sí señoras y señores. Este sábado tendremos la esperada final de la Copa América entre Argentina y Brasil. Y estamos todos muy manija. ¿Nervios? No, ¿cómo vamos a estar nerviosos nosotros? Si el que ataja dice... No, yo mañana voy a jugar una final y hoy voy a dormir como un bebé. Y como si fuera poco, en el Maracaná habrá argentinos. Después de varias idas y vueltas, la prefectura de Río de Janeiro dio el ok para que el partido el sábado se juegue con un 10% del aforo. En total habrá unos 2.500 argentinos gritando por la selección. ¡Vamos Messi, vamos Dibu, vamos Argentina, carajo! Bienvenidos a un nuevo Flash Chat. Tras los reclamos de los argentinos varados en el exterior, el gobierno aumentará de forma gradual el ingreso de pasajeros que ingresan al país. A partir de este sábado podrán entrar en unas 750 personas por día y en las próximas semanas ese número llega a 1.000 diarios. Así es, el gobierno tuvo una larga agenda de debates internos con respecto a qué hacer con los argentinos que están en el exterior y quieren volver. Más allá del debate de las cifras, unos 45.000 argentinos totales, pero el gobierno calcula a través de la Cancillería que sería la mitad, aproximadamente unos 25.000 los que quieren volver en las próximas semanas. Lo cierto es que terminaron aflojando, por decirlo en lunfardo, porque hasta hace un par de días la decisión era mantener ese cupo en 600 por día. Por eso para encontrar un camino intermedio van a ir ampliando progresivamente la situación para tratar evidentemente de no forzar más la cuerda, no solo con los pasajeros, sino también con las empresas internacionales de vuelo que han tenido reuniones muy tensas en Casa Rosada y en la Quinta de Olivos en los próximos días. Estas son las grandes novedades con respecto a los vuelos y la situación sanitaria. Así y así, podría haber más buenas noticias. Este viernes el Ministerio de Salud informó 244 muertes por coronavirus y 14.518 contagios en las últimas 24 horas en la Argentina. De esta manera ya son 98.148 los fallecidos y 4.627.537 los infectados desde el inicio de la pandemia. Masiva protesta del campo contra el gobierno. El acto principal se realizó en San Nicolás, pero las manifestaciones se replicaron en varias ciudades del interior y en el obelisco. El cepo a la carne y las restricciones fueron los principales ejes del reclamo. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sorprendió a caballo la marcha de San Nicolás. Bueno, el reclamo que nos trae es la necesidad de que dejen producir al campo, dejen al campo en paz. Alberto Fernández viajó a Tucumán para celebrar el 9 de julio frente a la histórica Casa de Tucumán. En su discurso defendió su gestión, lanzó críticas al macrismo, aludió a las negociaciones con el FMI y se refirió a las compras de vacunas. Tenemos compromisos por casi 5.000 millones de dólares que afrontar con el fondo tomado por un gobierno que asumió sus compromisos hace dos años atrás. Además, la Argentina lo sabe y además me reclaman que arregle rápido. Yo, mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mi modelo sigue siendo San Martín, Güemes y El Gran. Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino. Nunca, nunca. Espero que me entiendan. Porque si alguien espera que yo claudique ante los heredores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa. Antes de la llegada del presidente, hubo incidentes con manifestantes que quisieron acercarse a la casita de Tucumán para protestar contra la visita.